¿Qué pasa con el mensaje del gobernador? Así que creo que ha sido un inicio de sesiones muy importante, creo que el anuncio de obras que se está concretando entre lo que se firmó ayer con los intendentes y este anuncio del gobernador, que ya detalla muchas de las obras que se van a hacer, son muy importantes en esto que decía de la reconstrucción económica luego de este año tan difícil que hemos vivido por culpa de la pandemia. Pero también el mensaje de unidad creo que se impone en un contexto como el que estamos viviendo, donde llevamos más de un año, donde no se ve todavía el final de la pandemia. Claro que es necesario que toda la dirigencia política, social y económica se una para trabajar por el futuro de San Luis. Me parece que lo que el gobernador dice es, él hace el gesto que sea con tal de que unamos a todos para que San Luis salga adelante. Bueno, creo que fue un anuncio bastante amplio, se refirió a todas las áreas de gobierno, creo que hay que valorar digamos el llamado a la unidad y el llamado al diálogo, creo que eso como hombres de la democracia bien vale la pena resaltarlo. Hay un montón de proyectos que está claro, a San Luis lo tenemos que seguir queriendo y construyendo entre todos los sanluiseños. Así que humildemente creo que todos tenemos que estar con la vocación y el apoyo para que todo este año legislativo sea un año de satisfacción y entender las necesidades que tiene la gente en un momento de pandemia tan difícil.